En un camión pasajero Por ahí llegando a los mochis Yo le vi buenos modales Le pregunté de dónde era Me dijo que de Nogales Que iba para Magdalena A visitar a sus padres Desde Obregón a Hermosillo Platicamos muy bonito Me gusta usted para amigo Y se me arrima un poquito Pero en Santana de Plano Dejo dar un besito Dame otro beso en la boca Pero que nadie nos vea Que importa si aquí es Cabo Borca Agua, Prieca o Canalea Iba para Magdalena Ahora voy a donde sea En Santana y Guatabampo Siempre fui muy maltratada Si no me ha querido tanto No me traje la abrazada A usted lo mandó algún santo Para que yo lo encontrara Guaymas y Puerto Peñasco No crean que los he olvidado Es que durmió entre mis brazos En San Luis Río Colorado Y al cantarle a sus hogazos Le canto a su lindo estado Amor Amor Subtitulado